Al Señor primeramente, después a mis pastores, pero el privilegio que me da, por la responsabilidad que me da en esta tarde de traer la palabra al pueblo, aleluya, le pido que abra su corazón, que no me mire a mí, aleluya, sino que mire a Cristo, aleluya, porque Él es quien trae la palabra a su pueblo, aleluya, aleluya. Pueden buscar el libro de Gáratas, Gáratas, tope, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Como les dije el otro día, tengamos un poquito de paciencia, porque por la servida que tuve en mi garganta, siempre tengo que estar tomando un poquito de agua, pero gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Todo lo tiene, hermano? Gáratas 2.20 Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, pueden tomar sus asientos, hermano, aleluya. Pueden sentar sentado, pero eso no le impide adorar al Señor, aleluya. Porque no es la casa del Señor adorar, adorar su nombre, adorar en todo tiempo, aleluya. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias a Dios. Oh, Padre, gracias, gracias. Gracias a Dios. Aleluya. Saben, hermano, que cada vez que leemos la Biblia, la Palabra de Dios, encontramos historia de hechos reales, aleluya. De hombres y de mujeres transformados por el Padre de Dios, hombres y mujeres que amaron algo más que a su propia vida, hombres y mujeres que en el nombre de Jesús, que por fe hicieron grandes proezas, aleluya. Y en esta tarde, aleluya, yo quiero que usted afine su oído a la Palabra que el Señor trae en este día, aleluya. Porque Él quiere, aleluya, traer una bendición más, una bendición fresca, aleluya. Yo no sé cuántas visitas hay en esta tarde. Levanta la mano y le doy mis visitas aquí, aleluya. Los que vienen por primera vez, aleluya. No tenemos a nadie, pero si hay hermanos nuevos que recién están en los caminos del Señor, cuando yo le digo a usted que en la Palabra, todo lo que hay escrito ahí en la Palabra es real. Porque muchas veces el enemigo pone duda y dice, ¿Tú te crees que todo eso que está ahí escrito no fue un hombre que lo escribió? Por eso usted tiene que estar enterado, usted tiene que conocer la Palabra, usted tiene que buscarle a Dios, usted tiene que meterse con Dios para que sea Dios quien le revele. Porque la Biblia, la Palabra de Dios fue escrita por hombres, es cierto, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros los creyentes sabemos que el Espíritu Santo es real, que Dios es una fuerza, que Dios es una paloma, que Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, aleluya. Y que habla, que Él es una iglesia, que Él escoge, aleluya. Que Él separa hombres y mujeres, aleluya. Para su obra, para su ministerio, aleluya. Y si usted quiere tener más conocimiento, vaya a salir de los hechos y lea el libro de los hechos. Y ahorita va a poder encontrar, aleluya, como el Espíritu Santo hablaba. Y no es que hablaba, porque el Espíritu Santo habla hoy todavía a la iglesia, aleluya. Él nos habla todos los días, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Gloria, gloria a Dios, aleluya. Saben que uno de los hombres, porque si nos ponemos a hablar de las cosas que hicieron los hombres y las mujeres de fe, hombres que amaron a Dios, no nos daría la tarde entera para terminarmos de hablar. Pero sabemos que, por fe, aleluya, hombres llenos del poder de Dios, oraron y el sol se paró. Hombres llenos del Espíritu Santo, oraron y dejó de llover en la tierra por años. Hombres llenos del poder y del Espíritu Santo de Dios, aleluya, destronaron gigantes aquí en la tierra, aleluya. Y eso lo creemos por fe. Tenemos a un David, aleluya. El famoso David, como decía el predicador de Dios, aleluya. Que Dios es que cuando David se encontraba pastorando las ovejas de su padre, él nunca pensó, aleluya, digo yo que de él se iba a hablar tanto, como él iba a ser tan famoso, aleluya, en la iglesia. Pero usted sabe que David nunca se imaginó, eso yo pienso. ¿Quién nunca se imaginó que el Dios del cielo, aleluya, lo veía ahí, donde él se encontraba, aleluya, donde él estaba pastoreando las ovejas, donde él adoraba? Él estaba, hermanos, el trabajo de pastor de ovejas es terrible, terrible, es un valor, aparte del peligro que uno se ve puesto, aleluya, y hay que estar ahí con ella en el campo, de la noche, velando, aleluya. Por eso dice la palabra, aleluya, que los pastores, la iglesia, es el trabajo de velar por las ovejas. Por eso usted ve que el pastor siempre está pendiente, pero yo sé que usted dirá por lo que el pastor tanto me pregunta, aleluya, por lo que es el trabajo del pastor en la iglesia, aleluya, velar por las ovejas, velar por las alas, aleluya, aleluya. Y yo imagino a David, aleluya, ahí pastoreando las ovejas, y diciéndole, padre, yo te alabo, padre, yo te bendigo, padre, yo te santo, deletándose en el Señor, deletándose en la grandeza de Dios, aleluya. Y el Señor a lo que ve, porque el Señor dice que David era conforme a su corazón, aleluya. ¿Cuántos aquí tienen un corazón conforme al de Dios, el Padre de Cristo, aleluya. Levanta la mano de su corazón conforme al de Dios, aleluya. El Padre de Cristo, aleluya. Y ya Dios lo había escogido, aleluya. Por eso le digo, mire, cuando yo llegué aquí, a este país, que no sabía hablar inglés, no sabía nada, nada, y necesitaba trabajar, conseguí un trabajo, en una factoría, algo terrible, hermano. Reciclaban papeles, reciclaban botellas, reciclaban todas las cosas, las procesaban. Y ahí en ese lugar, yo recién estaba empezando a conocer el Señor, recién convertida, en el primer amor, como dicen, pero seguimos en el primer amor, ¿verdad que sí? Que eso no seca, aleluya. Porque el amor de Cristo nunca se seca en nuestra vida, aleluya. Sino que cada día se hará nueva, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? En medio de ese lugar, por eso yo me identifico, cuando yo leo la historia de David, yo me identifico y yo digo, madre, gracias. Porque ahí en ese lugar, donde yo trabajaba, en medio de esa contaminación, en medio de esa suciedad, en medio de ese mal olor, en medio, usted no tiene ni siquiera idea, de lo que había en ese lugar. Pero ahí, yo adoraba al Señor, aleluya. Ahí yo me deletaba en el Señor, todos los días. Ahí la gente me decía, que yo estaba loca, porque yo me la pasaba cantando, y me la pasaba adorando. Yo no ponía caso a nada, de esas cosas que había en mi alrededor. Y aleluya. Porque un verdadero adorador, si usted ama a Cristo, si usted está agradecido con el Señor, usted adora en todo tiempo, en todo momento. Usted no tiene que estar en un lugar, porque el fiado, pero está ojado. Aleluya. 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 Y yo me la pasaba hablando, del Señor a la gente. Y la gente, usted sabe que son, medio malas. No todos son malas, pero medio malas, en la cuartoría. Aleluya. Y se burlaban de mí. Me decían, la Santa Teresa, creo que se crea. Y yo decía, yo no soy ninguna Santa Teresa, yo soy la hija de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y siempre decían, donde quiera con todo, yo soy la Santa Teresa. Eso me decía. Y yo decía, yo voy a Dios por todas las cosas, porque yo sé lo que Cristo hizo en mi vida, por eso yo hablo de Él, por eso yo le alamo, y me la paso cantando. Aleluya. Esa canción que decía, porque era un nuevo amor que había llegado a mi vida. Aleluya. El único amor. El único amor verdadero. Me la pasaba cantando, yo tengo nuevo amor. Aleluya. Día, todo el día, todo el día. Y nada más me miraba, como que dice, ¿será que no se le cansa tanto cantar la misma canción todos los días? Pero yo seguía. Aleluya. Porque gloria a Cristo Jesús. Yo estoy agradecida con Él. Aleluya. Yo le agradezco lo que Él hizo. En mi vida. Aleluya. Aleluya. Por eso lo digo, hermano. Yo nunca me imaginé, nunca me pasó por la mente, porque yo la tocaba en todo tiempo ahí en este lugar. Yo nunca pensé que el Señor me iba a poner a mí a traer palabras de su pueblo. Nunca pensé que el Señor me iba a poner a mí a predicar su palabra, a traer palabras de bendición. Aleluya. Y mientras yo me encontraba ahí en ese lugar, había un lugar específico que era un cuartito. Mi hermana trabajaba conmigo también. y en ese cuartito nadie quería ir porque era algo terrible, peor que todo el mal lugar. Pero yo anhelaba ir a ese lugar porque yo estaba sola. No importaba lo que fuera, yo estaba sola con el Señor. Adorando, exaltándole, dándole gloria, dándole honra. Ahí yo podía gemir, ahí yo podía clamar. Y nadie me escuchaba. Aleluya. Pero él sí me escuchaba y en el cielo. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Tenemos que adorar. Y todo bien, y todo aumento. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando estaba leyendo la palabra, siempre le he dicho esto. Cada predicador que se para aquí al frente, él ora por el mensaje que el Señor va a traer. Y el Señor, Padre, el mensaje, Señor, dime cuál es el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Para mi vida también, Padre Santo. Lleva la palabra y me mende. Aleluya. Grata 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso me encanta esa declaración que hace Pablo. Aleluya. 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 Porque esta es la declaración que tiene que salir del lado del corazón de cada creyente. Aleluya. No importando, hermano. Aleluya. Nosotros sabemos la vida de Pablo. ¿Verdad que sí? Es lo grande lo que el Señor hizo en su vida. Aleluya. Y por eso Pablo dice, mire qué amor tan grande. Aleluya. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y no es que Pablo lo subieron en una cruz literalmente arriba y lo clavaron. Sino que desde el momento en que Cristo llegó a su vida. Aleluya. El viejo hombre. Que hasta su nombre se le fue cambiado. Porque antes se llamaba Sábado. El viejo hombre. Aleluya. Con todos sus pecados y malacostumbres y cosas malas quedó ahí crucificado en la cruz del carvalho. Aleluya. Gloria a Dios. Cuánto le dan gloria al Señor. ¡Gracias! ¿Verdad que... Aleluya. Aleluya. Pablo dice, ya no vivo yo. El Saulo de antes ya no vive. Ya no vive. La carne de antes ya no vive. Aleluya. Y cuánto de nosotros podemos decir el viejo hombre, la vieja mujer ya no vive. Ahora vive una nueva. Aleluya. Con todo el Cristo. Hecha una nueva criatura. Aleluya. Aleluya. El Dios lo dice. Las cosas viejas ya pasaron. Hermano, ahora que estamos en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. 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 Nuevas todos los días. Aleluya. No podemos, hermanos. Aleluya. Traer aquí a nuestra vida nueva las cosas que hacíamos antes en la vida antigua. Aleluya. Si usted ha sido renovado, si usted le ha entregado su corazón a Cristo. Aleluya. Usted tiene que entender y comprender. Aleluya. Que tiene que dejar atrás. No cargar aquí a la iglesia, a su vida nueva, las cosas antiguas. Aleluya. Ni siquiera hablar de ella dice la palabra. Aleluya. Porque eso es terrible, mi hermano. Porque si nosotros decimos amar a Cristo, si nosotros decimos aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, este hombre, el yo, yo lo crucifico, yo no lo quiero más en mi vida. Si decimos así, entonces, ¿por qué a veces, hermano, hacemos cosas que realmente no es de cristiano? No es que no es juzgando, el Señor tenga misericordia, aleluya. Porque yo sé que no es fácil, pero en el nombre de Cristo, Jesús, todo lo podemos decir en la palabra, aleluya. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto a querer agradar a Dios. Entonces, Él, el Espíritu Santo, el que está en nosotros, el que vive en nosotros, el que dice la palabra, cuando Jesús iba a entrar a los cielos, dice, se fue, pero antes de ir, se dijo, no dejaré huérfano, no dejaré al Consolador, dejaré al Espíritu Santo y Él es nuestro Consolador, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos guía, Él es el que nos guíe, Él es el que nos aguje del pecado, por eso usted ve, si usted es un hombre y una mujer de Dios, si usted es un hombre y una mujer que está lleno del Señor, lleno de oración, por eso usted verá, porque no somos perfectos, si usted peca, el Espíritu Santo le hace ese pecado, pecado, arbiéntete, y Él es el dolor, y dice, Señor, perdóname, Padre Santo, perdóname, Señor, y ayúdame a no hacerlo más, aleluya, ¿por qué? Porque siempre este viejo hombre, el viejo hombre que había en nosotros, porque ya no existe más, siempre quería levantarse, la vieja mujer siempre quería levantarse, siempre quería hacer las cosas que hacía antes, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes, un pueblo diferente, un pueblo renovado, aleluya, estamos llamados a ser santos, como él es santo, aleluya, dice la palabra, aleluya, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna, porque le haremos cuenta a Dios en el día del juicio de cada palabra, quítese de vosotros a toda ira, todo enojo, toda maledicencia, ay, aleluya, toda envidia, toda maldad, santo, usted sabe que antes del mundo, la gente del mundo está todo mal, la gente que no conoce a Cristo, eso para ellos es como nada, usted ve que uno ante otro se matan, no le importa nada, hablan el uno del otro y es como si nada, el otro mira a la mujer del pro, no le importa nada, el casado tiene su esposa y anda con otra por ahí también, viceversa la mujer, pero nosotros somos un pueblo diferente, ¿cuánto dicen somos un pueblo diferente? estamos llamados a ser un pueblo diferente, aleluya, las cosas bienes ya pasaron, todas son hechas nuevas, ahora en Cristo, aleluya, la nueva criatura hecha conforme, aleluya, a Cristo, aleluya, ya no practicamos esas cosas, aleluya, el pecado nos enseñará de nosotros, dice la palabra, aleluya, porque con nosotros está, aleluya, aquel que le trató al calvario, es el calvario, al pecado, del viejo, aleluya, será Cristo, Jesús, Señor nuestro, aleluya, Dios, santo, santo es tu nombre, padre, aleluya, 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 y si nosotros valoramos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, aleluya, nosotros tenemos que tratar todos los días, aleluya, de agradarle a Él, de hacer su voluntad, aunque nos estemos muriendo por dentro, si usted siente en su corazón algo, usted váyase en oración, métase en ayuno, y dígaselo a Él, al Padre, no venga usted, a decirlo a otra persona, dígaselo al Padre, lo que le está pasando a usted, en su vida, aleluya, ¿sabe por qué? Porque así, solamente así, es que vamos a cambiar y a hacer diferente, pero para eso usted tiene que meterse en ayuno, en oración, usted dirá lo mismo, oh, viene con lo mismo, cada vez que predica va a decir lo mismo, tiene que buscar al Señor, hermano, solamente, sometido, solamente sumergido en su presencia, es que vamos a hacer diferente, si usted es una persona, si usted es un creyente, usted no ora, usted no ayuna, que usted no lee la palabra, que usted no vigila, que usted no está en comunión, lamentablemente, usted va a seguir practicando las cosas que hacía el viejo hombre, ¿por qué? Porque usted no está lleno de Dios, ¿entiende lo que le pasa? Entonces el Espíritu Santo vive en usted, pero cuando Él le pedacuje, es como si nada, porque usted no está lleno del Señor, por eso, desde ahora y adelante, si usted no lo está haciendo, buscar más del Señor, meterse en ayuno, meterse en oración, leer la palabra, declarar al Señor yo te creo, yo te quiero agarrar, yo quiero hacer tu voluntad, aleluya, yo quiero servirte en espíritu y en verdad, yo no quiero ser igual, aleluya, que los demás pueblos, aleluya, que practican tales cosas, yo quiero agradarte, aleluya, bendito Dios, y ser diferente, aleluya, como dice, Pablo dice, y lo que ahora vivo, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo, gloria al Señor, y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe, que es el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, o sea que, aunque Pablo, había sido renovado, aunque Pablo, había sido transformado, nosotros estamos aquí en la tierra, y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que vivir en este cuerpo, en la carne, ¿verdad que sí? Pero entendemos la carne, o sea, nos militamos como la carne, ¿ok? porque nosotros no somos invisibles, tenemos que vivir dentro de este cuerpo, de esta casa, mientras estamos aquí en la tierra, aleluya, pero nosotros no militamos según la carne, nosotros militamos según el Espíritu de Dios, aleluya, y todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, tiene que ser para agradar a Dios, todo lo que hacemos aquí, en este cuerpo, en la tierra, tiene que ser para la gloria, y para la honra del Señor, no para la vergüenza del reino, sino para la gloria, y para la honra del Señor. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria a Dios! Y dice Pablo, el cual me amo, se entregó a sí mismo por mí, aleluya, porque Cristo nos amó con amor eterno, y nos ama con amor eterno, y usted sabe que él fue crucificado al manero, ¿verdad que sí? Pero él resucitó al tercer día, pero dice la palabra también, aleluya, que él no fue que lo mataron, que lo obligaron, no, él se entregó, él se entregó por amor a nosotros, él dijo Señor, yo voy, yo pongo mi vida, y yo la doy por ello, aleluya, ¿por qué? ¿de qué? Porque el amor del Padre es grande, para con cada uno de nosotros, por eso si en este día, en esa tarde, usted se siente un poco triste, usted se siente un poco, ¿sabe? con, con esos momentos que le llegan a veces, a cada cristiano, porque no somos súper mujeres, ni súper hombres, siempre van a llegar esos momentos de tristeza, siempre van a llegar momentos en los que sentimos que, Padre, ¿dónde tú estás? Pero tenemos, hermano, que declarar la palabra, tenemos que declarar la palabra, y decir Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me amas, yo sé que tú te entregaste por mí, en la cruz de Calvario, y yo sé que tú viste tu vida por mí, porque me amas, y aunque yo esté pasando momentos difíciles, si es que lo usted está pasando en este momento, usted no dude, usted crea en Dios, usted crea que Él es real, que Él es todopoderoso, entonces te podrá decir lo que dice Pablo, aleluya, porque no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y el morir para mí es ganancia, ¿cuánto, Pablo? Porque es ganancia, aleluya, 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 porque ya, aleluya, ya no vivimos nosotros, aleluya, sino que Cristo vive en nosotros, aleluya, entonces nosotros, aleluya, gracias, vivimos para Él, para ser su voluntad, para agradarle, aleluya, Él es, aleluya, nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, en la tribulación, aleluya, y usted ve, si usted lee la palabra, si usted lee el libro de Gata, cuando usted está claro, cuando usted está firme, cuando usted sabe quién es Cristo en su vida, aleluya, usted no le importa lo que diga, perdón la palabra, pero no le importa, que dos o tres se levanten en la iglesia, con una creencia diferente, porque el enemigo va a hacer eso, hermano, le va a traer confusión, porque él es el especialista en eso, usted está claro, como dice Pablo, con Cristo, y yo estoy juntamente crucificado, usted sabe que, en esta iglesia, estaba pasando un problema, y era que, en la iglesia de los Gata, ellos, se habían levantado un grupo, de cristianos, que habían aceptado a Cristo, pero ellos, y se llaman otras cosas también, pero que Cristo, no va de acuerdo con esas cosas, porque nosotros somos salvos, por la fe, por gracia, no somos salvos, porque, por, usted sabe, por la ley, no somos salvos, porque practiquemos tales cosas, y nada de eso, somos salvos, por la gracia de Cristo, somos salvos, por la fe en Cristo, aleluya, o sea, que si alguien, se levanta, en la congregación, diciéndole a usted, no usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, no usted sabe, que Cristo vive en Corea, no usted sabe, que tenemos una mamá, no tenemos un padre, usted sabe lo que se mueve, ahora mismo, toda la seta, que se ha levantado, cuando usted está claro, cuando usted está firme, usted sabe quién es Cristo, usted no se mueve, sino que usted, se amanece, para siempre, como el monte de Sion, como dice la palabra, ¡alulia! Y Pablo le dice a él, con Cristo, yo estoy juntamente crucificado, o sea, a mí no me interesa, lo que ustedes piensen, aunque Pablo, le habló a ellos, con la palabra, le digo, ustedes están mal, porque ustedes, eran esclavos antes, pero ahora ustedes son libres, ¿queréis volver, volver a ser esclavos, otra vez? Él les reclamó, les reclamó al grupo, de hermanos que habían ahí, ¿sabes por qué? Porque en Cristo somos libres, nosotros no tenemos que vivir, bajo esclavitud, antes en el mundo, éramos esclavos, hacíamos la voluntad, ¿sabes de quién? Por ahora, hacemos la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre, ahora somos libres, ahora ya lo damos, en espíritu y en verdad, ¡alulia! Por eso, dice, el mismo Pablo lo dice aquí, si aún no está un ángel, que vaya del cielo, y le trae a usted otro mensaje, diferente, al que se nos ha enseñado a nosotros, aleluya, que usted sabe que somos gracia, por fe, por Cristo, por gracia, no lo crea hermanos, sino que manténgase firme, manténgase creyendo, aleluya, a Cristo, aleluya, porque Él, aleluya, nos amó, y se entregó a sí mismo, por cada uno de nosotros, y lo que estamos aquí en esta tarde, somos salvos, aleluya, por la gracia, somos salvos por la fe en Cristo, no somos salvos, aleluya, por Dios, aleluya, por Dios, sino que somos salvos, por la gracia, por la misericordia, aquel que nos amó, y se entregó a sí mismo, por cada uno de nosotros, aleluya, pero el Señor es tan bueno, y tan misericordioso, tan perdonador, aleluya, que si usted en esta tarde, aleluya, usted cree que necesita, aleluya, un cambio en su vida, si usted cree que en esta tarde, usted necesita ser renovado, si usted cree que en esta tarde, usted necesita, aleluya, que se oiga a usted, porque usted no quiere seguir platicando, las cosas que platicaba antes del mundo, aleluya, si usted dice, sí, realmente yo reconozco, que el viejo yo, la vieja yo, se quiere imponer, se quiere levantar, y usted no tiene la fuerza, para someterlo, para someterlo, en el nombre de Jesús, le invito, aleluya, que se ponga de pie, y levante sus manos al cielo, aleluya, y diga conmigo, agradezco, mi Señor Jesús, remueva a mi Padre, dame fuerza nueva para este día, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero ser tu, mi amado, dame de mí todo lo que no te agrada, aleluya, Señor, tu palabra dice que somos una nueva criatura, aleluya, que ya no podemos seguir haciendo las cosas, que hacíamos antes de conocer, aleluya, que tú nos has llamado a ser diferente, ayúdame a ser diferente, ayúdame Padre Santo, aleluya, te necesito Espíritu de Dios, te necesito Espíritu Santo, necesito de tu presencia, aleluya, y taladre, para que me fortalezca, me dé fuerza, aleluya, para poder cambiar, para poder dejar, las cosas que a ti no te agradan, Padre Santo, aleluya, aleluya, y siempre antes de que usted vaya a hablar, cualquier palabra, piense hermano, piense, piense, le agradará a Dios, le agradaré a Dios con lo que voy a decir, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, le da orgullo Espíritu Santo, como dominio contra Dios, también, aleluya, 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 Espíritu Santo, le da orgullo, que necesito, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, y en este lugar, santo, santo, también, ese fuego, aleluya, fuego eterno, aleluya, cuando a tu fuego, llena a este lugar, aleluya, 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 ayer ya pasó, que necesito, que necesito, Espíritu Santo, que necesito, que necesito, Me la pasó, necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, 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 Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!